La historia de la Policía Nacional está escrita en las páginas de gloria de la consolidación de la democracia de Honduras, al alcanzar la correcta aplicación de la justicia, equidad y cumplimiento de las leyes emitidas para mantener el orden, la paz y la convivencia social que toda la sociedad aclama, ante la necesidad de desarrollar un país regido por las leyes el 28 de diciembre de 1881. Siendo el presidente de la República, don Marco Aurelio Soto, se emitió un acuerdo con su respectivo reglamento a través del Ministerio de Gobernación y Justicia, para crear lo que hoy conocemos como la Policía Nacional de Honduras, la cual estaría integrada por los mejores hombres, capaces de hacer respetar la Constitución de la República y las demás leyes secundarias emitidas en la época. Desde el 1 de enero de 1882, cuando la Policía Nacional inició sus labores con la aceptación y alegría de la ciudadanía, pero con algunas limitaciones, ya que su reglamento entró en vigencia hasta el 15 del mismo mes, destacando como su primer comandante, don Manuel Dávila. La primera sección de la institución fue la Policía de Línea, que controlaba los delitos y faltas, actualmente conocida como la Unidad Metropolitana de Policía Número 1, ubicada en el barrio Los Dolores de Tegucigalpa, y la que actualmente es la Unidad Metropolitana de Policía Número 5, la que se ubica en el barrio Guamilito de San Pedro Sula. Desde el siglo XIX a la actualidad, la Policía Nacional ha pasado por una serie de facetas, ampliando los servicios policiales, existiendo en esa época la Policía Urbana Rural, creándose en esa oportunidad una ley de policía rural, que vino a dar seguridad hasta el último rincón del país. Luego, este cambió su nombre al Cuerpo de Gendarmería. Ya en el siglo XX, en el gobierno del general Terencio Sierra, se construyó en el barrio abajo de Tegucigalpa un edificio de dos plantas, donde funcionó la central de policía. Como antecedente histórico, en 1930 se señala la creación de la Policía de Investigación, que posteriormente pasó a llamarse Dirección Nacional de Investigación Criminal, actualmente Dirección Policial de Investigaciones. Otro dato importante es la creación de la Policía de Tráfico en 1933, que con 15 agentes inició sus labores para regular el tránsito vehicular. Luego, esta pasó a llamarse Dirección Nacional de Tránsito, actualmente Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. El 12 de julio de 1959, desaparece la Policía Nacional, y en su lugar fue creado el Cuerpo Militar con Función Policial denominado Guardia Civil, bajo el decreto número 179 del 7 de julio de ese mismo año, dependiendo del Ministerio de Gobernación y Justicia. Posteriormente, la Guardia Civil construyó su estación policial en el barrio Casamata, donde funcionó por muchos años la Secretaría de Estado en el despacho de seguridad. En 1975, desaparece el Cuerpo Especial de Seguridad y se conforma la Fuerza de Seguridad Pública Fuseb, como una rama de las Fuerzas Armadas, y nace el Estado Mayor Conjunto. Dos años más tarde, una institución que era formada desde sus inicios solo por hombres, incluía a la mujer en sus filas, creándose la Policía Femenina, dedicadas a la protección de menores de edad, adultos mayores, la familia con una visión de equidad de género y respeto de los derechos humanos. Actualmente desarrollan actividades operativas al igual que los hombres. Caracterizándose como una policía profesional, en 1984 se creó la Escuela de Capacitación para Oficiales de la Policía, que fue después el Instituto Superior de Educación Policial, en donde se forman los oficiales a nivel de licenciaturas y maestrías. Fue elevado a rango de universidad y actualmente funciona como la Universidad de la Policía Nacional de Honduras, mediante la cual se está dando una mayor profesionalización al personal de oficiales y agentes de la escala básica, ya que para estos últimos se cuenta con una escuela de suboficiales. Con el traspaso en 1998 de la función de mantener la seguridad y el orden público de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles, se crea la Policía Nacional de Honduras, organizada en cinco direcciones generales, cada una con atribuciones y funciones que responden a la Secretaría de Seguridad y regida por la Ley Orgánica de la Policía y asistida por dos subsecretarías. En 2002 se organiza la Policía Turística, con un contingente de 25 elementos, iniciando actividades un 25 de marzo de 2002, durante el gobierno del ex presidente Ricardo Maduro. En ese periodo se creó además el Grupo Especial Antisecuestro GEAS, con los cuales se vino a llenar un vacío en esas áreas. En 2009, con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Policía Nacional, se crean las figuras de director general y directores nacionales. Todas estas transformaciones que ha experimentado la institución policial siempre han llevado un fin primordial, hacer cumplir el precepto constitucional de salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes. Actualmente la Policía Nacional de Honduras ha mostrado modernos y significativos cambios en el área de formación y capacitación de los nuevos funcionarios policiales, asimismo dotación de novedosos equipos y uniformes, al tiempo que se brinda un mejor trato a los agentes del orden, que con la implementación de programas de bienestar social se les brinda un mejor trato como salarios y bonificaciones competitivas. Por otra parte, la remodelación y construcción de nuevas instalaciones en las diferentes unidades departamentales y unidades metropolitanas dan una nueva cara a la institución encargada de velar por la seguridad de los hondureños y sus bienes. Por tal razón, la Policía Nacional de Honduras se coloca como una de las más modernas, eficientes y confiables de Centroamérica. La Policía Nacional de Honduras La Policía Nacional de Honduras